Proceso de recepción de factura comercial. Orden de compra. Una vez que el proceso de selección del proveedor ha concluido, un ejecutivo de adquisiciones remitirá un correo electrónico al proveedor seleccionado en el cual se adjuntará. Fecha máxima de recepción de facturas comerciales de bienes y servicios. Tenga en consideración presentar sus facturas comerciales dentro de los plazos establecidos por la universidad y que son comunicados por su ejecutivo de adquisiciones de asignado mediante correo electrónico en el momento de la emisión de su orden de compra. En la factura comercial se debe colocar la siguiente información. RUC. Razón social. Dirección. Teléfono. Lugar y horarios de recepción de facturas comerciales. Horario de atención. Lunes a viernes de 9 horas a 13 horas. Dirección de entrega. Universidad de las Américas. Campus Utla Park. Vía Nayón. Planta baja. Departamento de contabilidad. Ventanilla de recepción de facturas. Documentos requeridos según tipo de factura comercial. Facturas físicas. Factura comercial. Orden de compra impresa. Guía de remisión para el caso de bienes. Este documento debe presentarse firmado por quien receptó los bienes de la universidad. En el caso de aplicar, adjuntar el documento que soporte la garantía entregada por el proveedor del bien o servicio adquirido. Es un requerimiento del servicio de rentas internas que la factura no presente adulteración alguna y no contenga ningún tipo de borrones, tachones o enmendaduras. Es importante indicar la forma de pago en la factura comercial que es Otros con utilización del sistema financiero. Además de indicar la forma de pago, deberá indicar el monto total que ha facturado. Facturas electrónicas. La dirección de envío, facturas.udla.edu.es. La factura comercial y la guía de remisión deberán incluir el número de orden de compra a la cual se asocia. En el caso de aplicar, adjuntar el documento que soporte la garantía entregada por el proveedor del bien o servicio adquirido. Es importante indicar la forma de pago en la factura comercial que es Otros con utilización del sistema financiero. Además de indicar la forma de pago, deberá indicar el monto total que ha facturado. Modelo forma de pago. A continuación, se presentan los modelos de facturas usuales para su correspondiente llenado. Modelo 1. La primera es la que se haya impreso antes de la fecha de requerimiento, es decir, antes de junio. En este caso, se deberá llenar a mano la forma de pago Otras con utilización del sistema financiero y al lado el valor total de la factura. Modelo 2. La segunda es la que ya viene impresa con las diferentes formas de pago. En este caso, solo debemos llenar el valor total de la factura como se muestra en el ejemplo. Información de contacto. En el caso de tener inquietudes relacionadas con su factura, contáctese con Gustavo Isurieta, ext. 2739-157, Campus, Utla Park, Planta Baja, Departamento de Finanzas. Sus inquietudes serán resueltas en un máximo de 48 horas desde la presentación de la misma.